Andrew Dumbar, actor que participó en la serie Juego de Tronos, fue hallado sin vida en la víspera de navidad, de acuerdo con un medio británico. De acuerdo con los primeros reportes, Dumbar falleció en su hogar en Belfat, capital de Orlanda del Norte, el 24 de diciembre. Algunos de sus compañeros y amigos externaron su condolencia, destacando que fue un gran ser humano y muy profesional en cuestiones laborales. Me hizo sonreír, me hizo reír y me hizo pensar. Era tan endiabladamente adorable. Lo vi hace una semana y nos abrazamos cuando se fue. Estoy agradecido por ese abrazo y estoy agradecido de haberlo conocido, escribió uno de sus amigos al enterarse de su fallecimiento. De acuerdo con el medio Belfat Life, el funeral de Andrew se llevará a cabo el próximo lunes en la iglesia presbiteriana.